Bueno, los primeros minutos, buenas noches. Los primeros minutos creo que Olimpia estaba jugando bien, hasta que hicimos el gol. Después ellos encontraron el gol enseguida, el gol del empate, por una equivocación nuestra. Cerro es un equipo muy dinámico, juega bien. En el segundo tiempo corregimos lo que no estábamos haciendo bien, empezamos a jugar más corto, a presionar más lejos. Y el equipo del segundo tiempo me gustó mucho. Y hasta la expulsión, si no estábamos dominando bien el partido, no nos creaban y nosotros estábamos ahí cerca, nos faltaba el último pase. Pero creo que somos justos merecedores del triunfo. Ángel Benítez, de la Rádio Cáritas, 6.80 años. ¿Por qué le costó a Olimpia tener el gol? El primer tiempo. El primer tiempo sí, la perdíamos muy rápido. Cerro es un equipo que presiona, y presiona por el medio casi siempre. Entonces nosotros ya habíamos aprendido del partido anterior de sacarla del medio para jugar por los costados. Y las veces que lo hicimos así nos dio muchos resultados. Y las veces que volvíamos a ir al medio nos quitaban y salían rápido de contragolpe. La verdad que hemos ganado un partido muy importante con un equipo que lleva un año y pico de trabajo. Y nosotros llevamos 25 días de trabajo. Así que agradecerle principalmente de parte del cuerpo técnico a todos los jugadores. No solamente los que entraron, sino los que están afuera, que ayudan también muchísimo. Y que fueron hoy unos leones. Así que de esa forma tenemos que seguir mejorando para ganar el próximo partido y si Dios quiere llegar a la final. Necesitamos tiempo de trabajo. Necesitamos tiempo para trabajar. Uno entiende las necesidades y las urgencias que tiene Olimpia, porque es demasiado grande. Pero necesitamos nosotros tiempo de trabajo. Una vez que nosotros hagamos la pretemporada, que nos critiquen y digan todo lo que quieran decir. Pero agradecerle a Raúl Amarilla, agradecerle a la gente del Cluto, el apoyo que ven en el día a día. Y ahora el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, desde que están las redes sociales, que son todo y no es nadie, porque todos se esconden atrás de una red social, a veces armadas, a veces no, se hace muy difícil. Yo, gracias a Dios, no tengo ni miro, pero influye en los gobiernos, en todo, influye. Y es una cosa que al fútbol, por lo menos, le hace mal, no le hace bien. Y nosotros lo que necesitamos es tiempo para trabajar. Y lo más importante de todo, como dije anteriormente, agradecerle a los jugadores el apoyo diario y las palabras que tuvieron ahora que ganaron para con nosotros. Que fueron muy lindas y muy halagadoras. Y por eso, como nosotros somos respetuosos y agradecidos, se los agradecemos públicamente. Carlos Duarte, Rock and Pop, 95.5 FM. ¿Una victoria que significa mucho más que la clasificación dentro del grupo? Sí, desde la inestabilidad, sí. Desde lo que quiere Olimpia, no. Olimpia quiere ganar el Clásico, todos los Clásicos, por una cuestión lógica y obvia. Y dejar afuera al archirrival, para el hincha de Olimpia es muy halagador. Pero nosotros tenemos que buscar el campeonato. Nosotros tenemos que pelear el próximo partido, el 27, ganar el 27 y llegar a la final para ver si podemos ser campeón. Olimpia siempre es deportivo ganar. Siempre tiene que ganar. Uno está acostumbrado porque ha jugado en equipos grandes y ha dirigido equipos grandes y sabe que es así. Pero como todo, se necesita su proceso. De hoy para mañana, si vos plantás una semilla, no nace la fruta. Lleva un periodo de riego, de crecimiento. Y en cualquier trabajo es así. Donde de un día para el otro vos empezás a ganar, no es en base al trabajo. Es en base más a una cuestión anímica. Y nosotros creemos mucho en el trabajo. Juan Martín Figueredo, ABC Cardinal 730 AM. En la previa se habló mucho sobre su situación en el club. ¿Cómo lo vivieron internamente esa situación? Nosotros tranquilos, principalmente porque yo no escucho, no miro. Solamente miro fútbol y todo lo que se refiere a mi equipo y el que vamos a enfrentar. Entonces, en nosotros como cuerpos técnicos no influye. Influye externamente para la gente que normalmente consume las redes sociales y todo lo que es aledaño al fútbol. A ver cómo te puedo... Lo hago desde que era jugador. Cuando era jugador no creía cuando hablaban que había jugado bien, porque yo, mejor que yo, no sabía nadie si había jugado bien o había jugado mal. Entonces, como no me creía un rey cuando jugaba bien, tampoco me creía malísimo cuando jugaba mal. Y eso que me pasaba de jugador lo llevé a ser entrenador también. Mejor que uno no sabe nadie si uno trabaja, no trabaja. Y el mayor reconocimiento que puede tener uno como entrenador es el de los jugadores. El halago más lindo que puede tener uno. Víctor Villalba, Radio Monumental, 1080 AM Fútbol a lo Grande. ¿Por qué no se dio el cambio de De La Cruz? Atendiendo que venía complicado por esa zona y ya con Amarilla. ¿Y por qué la salida de Rodrigo Rojas? Rodrigo Rojas estuvo descompuesto con friebre y vómito. Y no podía más. Por eso cuando salió ni fue al banco, se fue directamente a vomitar. Entonces, debido a eso, salió Rodrigo. Y durante los partidos hay un montón de jugadores que tienen Amarilla. Hay un montón. Richard ha jugado los últimos tres, cuatro partidos con Amarilla y no ha salido. Lo que pasa es que siempre cuando lo expulsan, se recae sobre el por qué no cambio. John Walter Ferrari, Radio Universo 970 AM. Olimpia jugó mal, pero clasificó. ¿Qué tiene que hacer para cambiar lo que se vio en la noche de hoy? Yo para mí, el segundo tiempo, jugamos mucho mejor que Cerro. El primer tiempo arrancamos bien y después perdíamos muy fácil la pelota y teníamos que correr atrás de la pelota. A mí no me gusta jugar tan cerca de mi arco. A mí me gusta jugar más lejos de mi arco. Entonces, el segundo tiempo corregimos, jugamos, presionamos más lejos y prácticamente casi ni nos llevó y la teníamos un poco más nosotros que ellos. Iván Bogado, Radio Mil. ¿Cree usted que esta victoria frente al acérrimo rival podría generar una inyección anímica para encarar el último tramo del campeonato? Seguramente que es una liciente importante, pero bueno, hay que ganar el próximo partido. No hay que relajarse. Después de un clásico siempre hay un relajo en la gran mayoría de los lugares, en el mundo. Después de jugar un clásico importante como este y ganarlo de esa forma, nosotros no podemos permitirnos relajarnos. Tenemos que seguir concentrados porque el objetivo de Olimpia es ser campeón, no solamente eliminar a Cerro, que es un gran equipo, tiene un gran entrenador y uno es muy respetuoso siempre de los rivales. Gustavo Gavilán, Radio Primero de Marzo, Deporte Total 780 AM. Toda clasificación deja enseñanzas. ¿Cuál sería la de este juego? Jugar mucho más parecido al segundo tiempo que el primer tiempo. No jugar tan atrás, jugar más corto, porque si no los tramos para correr son mucho más largos, se produce más cansancio. Cuando la quitás a la pelota estás solo. Entonces, la idea es jugar mucho más cortito para tratar de cuando recuperar, tener gente cerca como para jugar. Mario Méndez Alfonso Tapiracuay Deportivo. ¿Cuánto vale esta clasificación, teniendo en cuenta al rival y por cómo se dio el trámite del juego? ¿Y cree que Olimpia es candidato a conquistar el título? Olimpia tiene que ganar el próximo partido, que es difícil, que han llegado a una posición igual que nosotros, exactamente igual a la misma posición, y se va a definir en un partido. Así que el máximo respeto, y bueno, siempre uno anhela lo máximo, y más teniendo esta camiseta. Pero todos anhelan lo mismo. Esperemos nosotros poder darle esa satisfacción al hincha de Olimpia, y que muy merecido lo tiene el grupo por todo lo que viene pasando. Es un año político difícil, en el cual han pasado un montón de cosas, y la política a veces se vive estas situaciones de turbulencia cuando son años políticos. Así que esperemos nosotros poder darle una alegría al hincha de Olimpia. Cuando digo nosotros, es cuerpo técnico, jugadores, staff, Raúl, la comisión, todos los que estamos metidos en el día a día. Rodolfo Onieva, la deportiva 1120 AM Dame Fútbol. A festejar hoy, profe, pero pensar ya mañana en recuperar bien a los muchachos para el próximo partido. En este caso, porque el rival va a ser Sol de América. No, desde hoy. Nosotros acá nos vamos a la concentración y nos quedamos a dormir. Nosotros vamos, dormimos, comemos todos juntos, y mañana a la mañana, después del entrenamiento, y de recuperación recién van a la casa. Los muchachos están muy metidos en tratar de revertir la situación que vienen atravesando hace un año. Últimas dos preguntas. Darío López, Radio 1650 AM. ¿Cuál es el siguiente objetivo? El partido mejorar. El primer objetivo es mejorar. Jugar mucho más parecido al segundo tiempo que al primer tiempo. y tratar de tener mayor regularidad. Tratar de tener regularidad, que de esa forma, con la jerarquía de los jugadores que tenemos, va a ser mucho más factible llevarnos una alegría. Siguiendo la misma línea, la última pregunta del colega César Aquinelli, Radio Areguá FM, Areguá Deportivo. ¿En qué debe mejorar el equipo según su óptica? En el volumen de juego, en tener más la pelota, en crear más situaciones de gol, en no llegar tan en forma esporádica, sino tener más supremacía sobre el rival. Pero para eso se necesita trabajo. Necesitamos hacer la pretemporada. Después de la pretemporada, van a ver un equipo diferente, completamente diferente. Profesor, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Muy amable, muchas gracias. Pepe Esport y Radio Pepe Esport. Les deseo a todos Feliz Navidad.